Este pequeño acto, reconocimiento a todos los muralistas que participaron en el primer concurso, en el primer certamen de murales de Pinto Mi Aldea, acá en San Rafael, que están acá con nosotros. Queríamos presentarles a aquellos que el jurado decidió que estuvieran en los primeros tres premios, primero, segundo y tercer premio, que son Lauriri Arte, Keila Negri y Mauricio Ferreira, que están al lado mío. Y bueno, ahí el intendente va a venir y va a entregarles el certificado y queremos largar un nuevo concurso de murales, porque nos parece que es como muy importante lo que ha sucedido con la comunidad, con la respuesta de todos los vecinos y con los artistas, que muchos quedaron con ganas de participar. Creo que es un estímulo justamente para esto, para que San Rafael tenga una especie de museo a cielo abierto y ellos son los protagonistas, así que bueno, estamos muy contentos de poder estar acá junto a los artistas sanrafaelinos que en una actividad que de alguna manera está comenzando en San Rafael y hay que tener como mucho incentivo y mucho cuidado también por lo que va a suceder en el espacio público, en las paredes que son de privados y que aportan para que los artistas o hagan obras de artes allí. Pintaron 21 paredes, hubieron muchos participantes, muchos más participantes, porque muchos eran obras realizadas con más de un muralista y 19 de esas fueron en competencia, las otras dos estuvieron pintadas por organizadores como Pachi Masson y Alonso, Mex, que vino de Córdoba, que fueron parte de la organización del certamen o Belén Nieva, que es también parte del equipo de la Dirección de Cultura. Así que fueron 19 los murales que concursaron y bueno, creo que está la mayoría acá con nosotros, algunos son de Mendoza y no han podido estar con nosotros, pero también hubo premios del público para muchas de las obras, que fueron aquellas que a través de las redes sociales les dieron más like a algunas obras y nos pareció que estaba bueno también que se reconociera eso. Hay pinturerías como Sands, como Sesma, como Merino, que han hecho aportes para ahora para las menciones especiales y que sean órdenes de compra. Pero también la idea es que desde los privados y en principio desde el Estado podamos estimular esta actividad. Esto fue un proyecto que llevó mucho tiempo de trabajo.